Nosotros hermanas estamos ante Dios, de alegría, como el fin, y de Dios espalda, cuando lo partimos hasta la vida de Dios, todo lo que hemos aprendido nos, y de un lugar en el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, estamos ante Dios, de alegría, como el fin, y de ver sus palabras, no le importa cuánta verdad, veamos que somos sinceros, compartimos experiencias de la mano, avanzamos, nos apoyamos. Entendemos la verdad, reflexionamos, vemos nuestra conexión, oramos como sonríos, le hablamos a Dios desde el corazón, al compartir sus palabras más, entendemos su verdad y palabras, hemos probado el amor de Dios. La vida de Dios se atrae cantar, y nuestras vidas pierden como amor, el reino del Cristo es nuestro hogar, mi palabra siempre lo amará, gloria a Dios como poderoso, hermanos, hermanas, estamos ante Dios. De alegría, el reino del Señor, en alegría, no le permita su palabra, siempre lo amará, gloria a Dios. explotar y cada vez se prueba lavará lo que Dios es un poderoso es dispuesto para nosotros así nos ayuda a perdirnos manos y a tu profesión nunca ves un contón tu amor es para que tengamos la verdad bendiga con sus palabras y su verdad o tenemos más verdad más realidad la vida te enseñaré a cantar y nuestras vidas crecer poco a poco el ruido de Cristo es nuestro lugar llegamos en el lugar para gloria a Dios como poderoso y nuestras vidas que empezó con todo el ruido de Cristo es nuestro lugar quien amó y siempre lo alabará gloria a Dios como poderoso a nuestro deber con leal dar testimonio para cumplir su voluntad con el ruido de Cristo 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 y si nos hagan